¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jesús González y te quiero invitar este 17 y 18 de mayo al Nacional de Huatulco. Vamos a estar ahí la banda de Converse patinando con todo. Y pues espero le caigan, se va a poner bueno. ¿Qué más podemos esperar? Ahí nos vemos banda.